¡Avívanos! Espíritu Santo, avívanos y llénanos Espíritu Santo, ven y llénanos Haz como tú quieras, estoy aquí Desciende con fuego sobre mí Espíritu Santo, ven Dios Avívanos, avívanos Al que ama mi alma Al que encienda una llama en mi ser Al que me enseña el camino Me muestra mi destino Viviendo en Él no te amaré Le adoraré Le adoraré Le adoraré Le adoraré Espíritu Santo ¿A dónde iremos si tú no estás? Me llenas del corazón Me llenas de tu infinito amor Avívanos 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 Necesitados estamos de ti, sedientos estamos de ti Avívanos Espíritu Santo, avívanos, avívanos Avívanos, avívanos, avívanos